Yo Salinas 2016 Chupicante y Berto Produce labrones D.V.A. Estudios Vámonos Me la suda quien quiera entrar Yo tengo mi sitio Incinto al éxito Pero el éxito es efímero El prestigio es infinito Como el universo paralelo en el que vivimos Estoy buscando mi antenea en el cielo De Venus Me he vuelto a encontrar Y sin mapa Ya puedes escapar Si ves que empiezo a soltar Estas bombas La pasa pasos agigantados Abando Con mis penas a la espalda Respalda lo que dices Si no, no me vale tu palabra En esta académica trófica Soy un saururex Os follo sin látex Tengo más de un millón de colores Dentro de mi vórticex Mis letras, mi tachón Las tuyas, un kilo chipex Chulería asturiana Nada que ver con madriles Es mantiles pa' mi zoo Y carnaza pa' mis tigres Quiero hojas de color ocre Y una Harley pa' mi padre Pero pedir es gratis Y ahora a ver si alguien me oye Y si se me apagan las brasas Me doy fuelle Perdona que os folle Pero es que es inevitable Como que lo que suba abajo Como que la gente falle Pan del Kaiser Afan de llegar al poder Sin perder Y eso no puede ser Es imposible Ciego el que no quiere ver Y sordo el que no quiere oír Me empapo de saber Y me escuro pa' sacar Tomi el Ixxi Estáis viendo la parte más oscura De mi MC Quieren competir y que va Que tiren pa' todas vainas Que to' son barras brutas Pa' tu clica Pa' tu banda Posturitas Tiritas pa' tu rap de pupas Os jalo como a pipas En un pispas Os quito del medio Del miedo surge el odio Y del odio surge el conflicto Fuera de lo estricto Apreciando el silencio Ey, yo, yo Ey, yo, yo Estaba en un pispas IbaAcaba en un pispas Un pispas